Hola, estamos con el halcón Murcia Laguero nuevamente. Hoy vamos a mostrar cómo limpiar las plumas de la cola. Para los halcones que ya están casi todos desarrollados, como pueden ver el plumaje, solo le quedan algunos plumones, y continúan estando en cajas, es muy fácil que se ensucien las plumas, así como se ve acá, las plumas de la cola se mezclan con las heces y quedan duras y se pueden estropear muy fácilmente de esa manera. Entonces, podemos nosotros ayudar a mantener limpio su plumaje en una taza o un vaso, poner agua tibia con detergente o con jabón de coco. Y lo que vamos a hacer es introducir las puntas hasta la mitad de la cola en el líquido, en el agua tibia, y mantener por 10 segundos. Es muy importante que no llegar hasta la altura de los cañones para no quemarle o producirle graves lesiones al halcón. Entonces, a esta medida está bien, tenemos por 10 segundos y luego retiramos la cola del halcón y como pueden ver, ya se queda, se va limpiando y se va ablandando la suciedad que se quedó pegada. Entonces, podemos repetir el proceso dos o tres veces más hasta que el plumaje quede libre de suciedad. Esta técnica también es utilizada para la reparación de plumas que están parcialmente dañadas. De modo a que cuando una pluma se dobla un poquito el agua tibia le vuelve a enderezar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!